Hola amigos, soy Luisito Rey y soy videoblogger Hola Luisito Rey El día de hoy quisimos hacer un especial para que ustedes se enteraran de lo que está pasando en Luisito Rey Hay muchas personas que tienen dudas respecto a lo que estamos subiendo a los diferentes canales Así que, amigo mío, después de ver este video, no tendrás ninguna duda Luisito Rey es nuestro canal principal, es donde subimos dos videos a la semana Los lunes, casi nadie lo sabe, pero las selfies tienen poderes mágicos ¿Cuántas repeticiones llevas? Dos ¿Ya te tomaste la selfie? No, entonces ¿cómo quieres que funcione? Debes de tomarte una foto aquí en el gym Hashtag en el gym, si no, no funciona, eh Y los jueves en donde subimos videos sorpresa Pídele permiso a tu mamá Realmente a mí me da igual Hija, vamos a hablar sobre la menstruación Por favor, regalado Adiós a los productos que quién sabe qué doctor o científico inventó Confía en las mamás que nos quieren y nos cuidan Espero que el volumen esté adecuado para ustedes Luisito Kingdom es nuestro segundo canal Ahí subimos material de lunes a viernes en el llamado Sexy Time Material completamente distinto y diferente del que subimos en Luisito Rey De lunes a viernes a las 5 de la tarde tenemos nuevo video en Luisito Kingdom Subimos el detrás de cámara del video que se subió a Luisito Rey Y es decir, el detrás de cámara, los bloopers, las escenas extras Subimos el complemento del video que se subió a Luisito Rey en Luisito Kingdom ¡Lilis Almada! Gameplay o video random Así como el lunes también subimos el jueves el detrás de cámara del video Que subimos a Luisito Rey en Luisito Kingdom Kenji, es cierto Con la voz de Goku Hola, culeros, soy Goku Ahora sí, carnal Vamos a darle Y terminamos la semana en Luisito Kingdom con un gameplay o con un video random Nosotros nos asaltamos ¡Asaltes! Oye, Luisito Rey, ¿qué es un gameplay o un video random? En los gameplays es donde jugamos los videojuegos que ustedes nos mandan En algunos nos divertimos, en algunos no tanto Pero la verdad es que le metemos ahí la jiribilla Le metemos videos virales Y bueno, toda la comedia y el humor que a ustedes les gusta Y en los videos random meteremos de todo Meteremos recomendaciones, video reacciones Video diario, un poco de videos personales Meteremos de todo para que haya más variedad en el sexy time Luisito Radio es una transmisión que hacemos en vivo con todos ustedes Lo hacemos desde nuestro canal de YouTube Así que esténse pendientes porque lo haremos una vez al mes Platicando con todos ustedes, haciendo bromas, retos Haciendo llamadas en vivo con todos ustedes Entonces, se pondrá bastante bueno Lo haremos una vez a la semana para que todo el público que nos pedía Que volviera a salir Luisito Radio Pues bueno, lo haremos una vez al mes Lo haremos en Luisito Kingdom A futuro lo volveremos a hacer en Luisito Rey Cuando ya YouTube nos vuelva a dar permiso Pero por el momento, en Luisito Kingdom Será donde vivirá Luisito Radio Espero que me haya dado a entender Era mucha información Por eso teníamos que hacer un video así Explicándoles cómo estaba toda la movida Pero si no lo entendieron De todos modos, les dejo esta tabla Para que quede más claro Antes de despedirme Les dejo un adelantito del video del lunes Porque la verdad es que No se lo pueden perder, amigos Vean un pedacito Así es, amigos La ruleta de la muerte este lunes Va a estar con todo Ahora sí me despido Nos vemos Muchísimas gracias por ver este video Espero haya quedado claro Y como ven Tenemos muchísimo material para ustedes Así que Suscríbanse a este canal Para que cada vez seamos más Ya vamos a llegar a los 4 millones de suscriptores Para que Para que se pueda Lograr esto Necesitamos que ustedes nos ayuden Recomendando este canal Recomienden los videos Que más les haya gustado Que más les hayan entretenido Que más vuelven a ver Y bueno, seguramente Muchísimo más Muchísimo más gente Se unirá al team Luisito Rey Ahora sí me despido Nos vemos el lunes Con la ruleta de la muerte Y nos estamos viendo aquí Para que Cuando ustedes tengan un mal día Saben que aquí en Luisito Rey Siempre vamos a estar para ustedes ¿Sale? Nos vemos Muchísimas gracias Y Bye El Invisito Kingdom ¿Cómo? Nada más Nada más Soy hipstar Hipstar Estoy sudando como puerco Bien Yo ¡Gracias!